¿Cómo abrir una cuenta en Loom? Los pasos son muy sencillos. Simplemente tienes que ir a loom.com. El enlace te lo voy a dejar en la descripción de este video. Una vez que estemos en la página, simplemente le tenemos que darle clic al botón azul que dice Get Loom For Free. Ahora, por motivos del coronavirus, tenemos la opción de obtener una cuenta gratis si eres un estudiante o si eres un profesor. Tienes que utilizar el correo. Vienes a esta parte, tienes que utilizar el correo que te dio tu institución, la escuela, universidad, con la que, en donde estudias o trabajas. Te registras con ese correo. Te van a dar 30 días gratis. Una vez que verifiquen ese correo, que, en verdad, es de una institución legal, van a enviarte un correo confirmando el estatus de que tienes una cuenta de educación, por lo cual vas a tener una cuenta PRO totalmente gratis. La cuenta PRO tiene varias funcionalidades, como, por ejemplo, poder editar tus videos. Y si lo utilizas con tu cuenta de correo electrónico de la universidad o institución donde estudias o trabajas, va a ser totalmente gratis. Así es que vamos a regresar a Loom.com. Vamos a darle clic a este botón. Si no eres un estudiante, no eres un profesor, bueno, puedes utilizar tu cuenta de correo Gmail, puedes utilizar tu cuenta de Slack, o también puedes utilizar cualquier otro correo, por ejemplo, Outlook. Yo voy a utilizar una cuenta de correo Gmail. Selecciono. Todo está en inglés. Le damos clic al botón azul que dice Agree, que estás de acuerdo con los términos y condiciones. Después te van a hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿para qué vas a utilizar Loom? Es para trabajo, educación o personal. Le voy a dar clic en educación. Primero, ¿qué es lo que mejor describe lo que haces? Si no sabes qué responder o no entiendes inglés, bueno, pues, como aquí te ponen un ejemplo, yo te recomendaría que volvieras a poner eso mismo. Si eres un estudiante, pues, escribes que eres un estudiante. Después, la siguiente pregunta es, ¿qué quieres lograr con esta aplicación? Puedes poner videos. Por último, te pregunta si estás utilizando alguna otra herramienta. Le puedes escribir que no. Das clic a terminar. Y ahora tienes dos opciones. Descargar la extensión de Google Chrome y descargar la aplicación en tu desktop. Cualquiera de las dos, te recomiendo que lo hagas. Así es que vamos a instalar la aplicación dándole clic a este botón o descargar la aplicación en tu computadora. Si no lo quieres hacer en ese momento, lo puedes hacer después presionando estas letritas. La siguiente opción es de que permitas que te lleguen notificaciones. Yo por... Si necesitas que te lleguen las notificaciones de que las personas vieron el video, lo puedes seleccionar aquí, enable. Y con esto ya has creado una cuenta. ¿Qué serían los siguientes pasos? Bueno, que vengas aquí a donde está el icono, en la parte superior derecha, y vengas a Account Settings. Aquí yo te recomiendo que escribas bien tu nombre, apellido, que verifiques que esté bien y que subas una imagen. Por defecto, siempre va a utilizar la primera letra de tu nombre, pero tú puedes eliminarla y subir alguna otra imagen, ok, que tengas en tu computadora. Como puedes ver, ya la subí. Le doy clic a Update para que se guarde la información. Hasta aquí ya has creado una cuenta con éxito y has subido una foto tuya para actualizar tu perfil. El siguiente paso es agregar la extensión de Google Chrome y también descargar la aplicación en tu computadora. Así es que nos vemos en el siguiente video.